Bukele destrozó a periodistas, hey, el momento exacto en el que el presidente Bukele destroza a un periodista, ¿quieren verlo? Vamos a ver por acá, mis amigos, dice por acá, yo no le creo al New York Times, dice, esta es la primera vez que El Salvador tiene democracia y no lo digo yo, lo dice el pueblo, la definición de democracia es demos y kratos, el poder del pueblo, no lo que dice la, no lo que dice Lopais, dice por ahí. Bueno, vamos a escuchar esto, mi señor, una tremenda arrastrada, aunque bueno, dura tres minutos, pero no lo vamos a poner todo. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista del periódico El País. Hola, presidente, mucho gusto en saludarte. Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No, no sé si dijo eso, tendría que... New York Times. Tendría que escuchar la grabación, yo no le creo nada al New York Times, nada. Fue el hacha, ¿verdad? ¿Escucharon? ¿Escucharon eso? Ese periodista de Pais quiso, bueno, español, ¿verdad? Es español. Quiso tomar por sorpresa al presidente Nayib Bukele, pero con lo que le sale al presidente Nayib Bukele, en primer lugar, le dice, mira. Y le dice, ah, lo dijo el New York Times. Ay, Dios, papito, si lo que diga el New York Times, le dice yo, no creo nada de eso. Tendría que escucharlo, porque dice que estamos haciendo eso, no lo ha dicho, dice. Óigalo, póngale coco y póngale queso a esto. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista del periódico El País. Hola, presidente. Mucho gusto en saludarte. Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? Antes de la respuesta, se ríe el presidente Nayib Bukele para poderle responder, ¿verdad? Ya sabe, el presidente se ríe es porque le va a dar una tremenda tastaseada, ¿verdad? No sé si dijo eso. Tendría que... El New York Times. Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times, nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Ya lo que diga él, se lo puedes preguntar a él. Yo no soy el vicepresidente. Toma. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Toma tu pan con chumpe, ¿verdad? Y no lo digo yo. Lo dice el pueblo. Que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País. No. Dice, dice el poder del pueblo. Demos kratos. El pueblo, el pueblo, demos, que tiene el poder, kratos, dice, queremos un régimen de excepción. Queremos la política de seguridad del presidente. Y hoy, en unas horas, vamos a saber si quieren que continúe este presidente y vamos a saber si quieren que continúe o qué configuración quieren de la Asamblea Legislativa. Ellos pueden decidir en una Asamblea Legislativa balanceada, pueden darle mayoría a la oposición, pueden darle, no la mayoría ni la mitad, pero una minoría que les sirva para bloquear algunas cosas como préstamos o elección del fiscal general o elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O pueden elegir a un presidente que ya saben cómo trabaja y pueden elegir también a una Asamblea Legislativa con una configuración todavía mayor a la actual, a favor de lo que el gobierno está haciendo. Si el demos, con su kratos, dice que eso quiere, eso es democracia. Ahora, si tú crees que eso no es democracia, entonces habría que revisar tu definición de democracia. Pero en mi definición de democracia, nosotros no estamos reemplazando la democracia. Nosotros estamos trayendo la democracia a El Salvador, que lo que ha vivido es el control de dos élites. No solo corruptos, porque están más que demostrados que eran increíblemente corruptos, sino además asesinos, porque mataron a nuestro pueblo desde la guerra. Se repartieron el país en los acuerdos de paz financiados por las Naciones Unidas y luego después de eso pasaron 30 años desangrando al país, entrenando a los pandilleros en los polígonos de tiro del ejército. Y de eso hay amplias investigaciones independientes sobre eso. Juela, ¿escucharon todo lo que le dijo el presidente Nayib Bukele? Así de sorprendente, ¿verdad, mis amigos? Bueno, claro que sí, es el presidente Nayib Bukele y ese es el estilo. Nadie lo va a agarrar en curva, mis amigos, al presidente Nayib Bukele, ni mucho menos de otro país, ¿verdad? Menos de eso y que le pongan el New York Times. Según dijo, según él, el periodista dijo, cuando le diga que es el New York Times, ya le cerré la boca al presidente Nayib Bukele. ¿De cuál? Diga lo que digan, eso no. No. Miren, prácticamente el presidente Nayib Bukele le dice, crema masa perico, le dice. Yo creo que no tiene que haber vuelto por otra pregunta, ¿verdad? Yo no creo que haya hecho otra pregunta ese periodista. Definitivamente con eso lo enterró a él y al periódico al cual representaba, ¿verdad? Díganme ustedes qué es lo que piensan de esa respuesta que dio el presidente Nayib Bukele, mis amigos. 65 likes, dice ahí, para los mil. Ey, bueno, mis amigos, les invito a dejar su like en este preciso instante. Déjelo para poder llegar a más personas que se enteren de todo eso, mis amigos. Es algo, es la fiesta que vive nuestro país de Salvador y, por supuesto, oigan esa clase de respuesta que dio el presidente Nayib Bukele. Bueno, yo creo que tragó grueso, grueso, en verdad, de esa persona. O dijo, ¿a dónde me escondo? Cuando el presidente Nayib Bukele le dijo hasta la definición. Y si vos tenés, hay que examinar tu definición de democracia. Y se le explicó de pe a pa cómo es. Es que estuvo excelente, mis amigos. Ey, gracias acá a los que me dejaron por acá. Dice por acá nuestro amigo Ricardo Carrillo. Dice, vamos a ver si lo puedo mostrar en este preciso instante. Ricardo, Ricardo, aquí está. Ricardo dice, sé que es poco, dice Wilber, para todo el trabajo que haces, pero sé que estás alegre, igual que todos los que apoyamos a Nayib. No, definitivamente, mis amigos, estoy más que alegre, contento, feliz. Y como les dije, la piel se me enchina con solo ver ahí el gane, mis amigos. Y que vamos a tener una vez más al presidente Nayib Bukele por cinco años. Y que cuando esos cinco años terminen, se va a pedir que continúe el presidente Nayib Bukele. Gracias, mi amigo Ricardo Carrillo. Y no es poco, es mucho y te lo agradezco de todo corazón. Bendiciones para ti y para toda tu familia. De igual manera, también acá para nuestro amigo Edgar Rieken, quien estaba también mencionando por acá. Lamentablemente, no lo puedo colocar. Se me pasó acá. No me deja ya lo que es, como se están pasando los mensajes, pero sí lo tengo en la pantalla capturado. Nada más. Y dice, de parte de nuestra amiga Yolanda Castañeda, me dice por acá, mi amigo Edgar Rieken. Amigo Wilber, se aprecia tu dedicación e información. Siempre activos. Gracias. Gracias, en verdad. Se te agradece de todo corazón a ti y a mi amiga también, a Yolanda Castañeda. Gracias, se les agradece, mis amigos. Gracias por ese gran apoyo. Bueno, vamos a continuar por acá haciendo el recorrido. Si ustedes todavía no se me han aburrido, vamos a continuar en el recorrido por acá. A ver qué es lo que tenemos ya, mis amigos. Estamos prácticamente ya una hora de la llegada del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Pero que me llegó, me llegó como el presidente fácilmente le dice esto a este periodista, mis amigos. Bueno, como les dije, yo creo que este periodista ya no quedó, como decía mi abuela, convidado para otra, ¿verdad? Vamos a ver acá. Bueno, ahí ven, ¿verdad? Al principio se logra apreciar que esto debe ser en una de las escuelas. Bueno, en una de las escuelas, ¿verdad? Ahí está con el calor azul y blanco. Así es que debe ser cerca de alguna de las escuelas de nuestro país de Salvador. Bueno, 85%, mis amigos. Es que esto ha sido, como les dije, ha roto el récord el presidente Nayib Bukele. ¡Ey, gracias, mi amigo! ¡No, hijo, el hacha! Te lo agradezco de todo corazón. Bendiciones, que Dios te lo pague y te lo multiplique. Gracias, gracias en verdad a todos los que están ahí apoyándome, los que están colaborando. En verdad, mis amigos, es un placer el poder compartir la información con ustedes en todo momento. Gracias, gracias. No podría, se me, no me alcanzan las palabras para poderles agradecer todo su apoyo, mis amigos. Así es que acá les continúo siempre llevando la información y gracias a ustedes. Les invito a dejar su like y compartir para que ustedes también puedan, mis amigos, hacer que esta información llegue a más personas y se conozca todo lo que sucede en nuestro país de Salvador. Bueno, vamos a continuar por acá, vamos a hacer recorrido acá, porque quiero, como les dije, yo mostrarles todo lo que está ocurriendo, mis amigos. Quiero mostrarles todo en realidad de lo que está ocurriendo, las celebraciones, lo que se comenta. Y en este momento no hay nadie de la oposición dando un punto. No aparece un Chino Flores ahí diciendo, ya aceptando la derrota, no aparece. No aparece un Soy Locuma aceptando la derrota. No aparece nadie de ellos. Pero nos sale sobrando unas cuantas cartilladas, ¿verdad? Si ellos llegan y dicen, ya sabemos que perdieron. Ya sabemos, mis amigos, ya sabemos que el ganador es el presidente de Bukele y que ahora ya se ha iniciado el recuento de los votos para los diputados, pero ya sabemos también cuántos son. Gracias ahí a Rafael Baires, se le agradece de todo corazón. Beticiones, también saluditos ahí para el Camo Vlogs, mi amigo, te lo agradezco una vez más. También dice, no cortes la transmisión, Wilber, hoy es día de fiesta, papá. Que viva Nayib Bukele. Dice, ahí está, mi amigo, tenés toda la razón. ¿Cuántos de ustedes dicen que sigamos o no sigamos? Me está diciendo mi amigo del Camo Vlogs porque sabe que ya casi tenemos 40 minutos, pero ya saben que más o menos a esta hora yo digo que vamos a cortar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos o cortamos la transmisión? Pero que hay información, hay información de lo que está sucediendo en este momento totalmente en vivo. Déjenme sus comentarios, miren, boca de urna, Nayib Bukele estaría alcanzando el 87% de votos en El Salvador. Según sondeo a boca de urna de la casa encuestadora, Zip Gallup, es lo que yo les mostré anteriormente, ¿verdad? Nayib Bukele obtendría el 87% de los votos y nuevas ideas, lograría 54 diputados para la Asamblea Legislativa. El presidente Nayib Bukele ya nos mencionó que anda por los 58, ¿verdad? Y yo les he dado a conocer a ustedes que a todo esto, recordemos, faltan muchos votos de nuestros compatriotas salvadoreños de la diáspora porque esos votos van a ser reflejados en San Salvador y difícilmente la oposición va a ganar entonces esos dos diputados que dicen, mis amigos. Va a estar pintada la Asamblea Legislativa de color cian. Aquí tenemos boca de urna, mis amigos, vamos a mostrarles, miren, estos están tristes. Como les dije, ninguno ha aparecido por ahí, se le fue el garbo, se le fue aquella gritorería que tenían de decir que iban a ganar en primera vuelta, que esto y lo otro, que aquí y allá, por gusto, ¿verdad? Más que gastaron la saliva. Aquí está, miren, Nayib Bukele, 87%, Manuel Flores, Chino Capirucho, 7%. Y ya se va, papito. ¡Salud, pues! Ah, y luego sigue Joel Sánchez. Ya, soy lo Kuma. Kumacleto, que decía que no sabía si iba a ir a segunda vuelta o qué, dice, no sé ni cómo se llama ese proceso, pero tal vez voy a segunda vuelta, decía. Pero de la cama o del suelo, a donde lo va a mandar ahora la esposa. Y no me dijiste que iba a ser primera dama del Salvador, pues le va a decir, ahora dormí en el suelo, le va a decir. Así es, recuerdan, ¿verdad? Cuando nos dijo por ahí, soy lo Kuma, que no, pues es que yo estoy alegre porque va a haber la primera dama ahí mexicana, dijo en lo que es el Salvador, ¿verdad? Pues no le dijo el pueblo de Salvador, ni les pasteles, cual zapato. Luis Piagra, 1.6. Javier Renderos, 0.6. Y luego tenemos a Mariana Murillo con 0.5. Bueno, salud, ¿verdad? Todos estos, salud, lulú, hasta la vista. Gracias por participar, les van a decir. Bueno, aquí tenemos, mis amigos, vamos a ver qué más, qué más, qué más les puedo mostrar. Otra imagen, miren. Otra toma de celebración del pueblo salvadoreño. Otra. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya saben para qué estaban listas todas esas varillas. Bueno, yo creo que ustedes ya saben para qué las tenían listas esas varillas, ¿verdad? Vamos a hacerles un pequeño recordatorio. Creo que lo tengo por acá eso, mis amigos. Déjenme ver. Si tenemos eso de las varillas. Vamos a ver. Aquí las tengo, le dicen. Ya te las tengo, Chino Flores. Chino Capirucho. Vamos a ver, mis amigos. Si están por acá eso de las varillas. Déjenme ver. Creo que, bueno. Lamentablemente no lo tenemos acá, mis amigos. Así es que vamos a ver si lo podemos encontrar. Vamos a ver si lo encontramos en este preciso instante. Rápido por acá. Permítanme. Vamos a ver. Las varillas. Las varillas para el Chino. Vamos a ver. Aquí está. Varillas. Voy a buscarlo. A ver si aparece. Permítanme un segundito, mis amigos. Varillas para el Chino. Varillas para el Chino. Vamos a ver si aparece eso. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? No, no, no lo tengo. Lamentablemente. Si alguien tiene el enlace, que me lo manden en este preciso instante. Pero yo no lo tengo aquí a la mano para el video, para poderse los mostrar, mis amigos. Así es que no lo tengo a la mano. No porque ya pongo ese video, ¿verdad? Pero no lo tengo aquí a la mano. Vamos a ver si alguien lo tiene. Como les dije, si alguien lo tiene, muéstremelo en este preciso instante. Déjenme lo que es ese enlace. Vamos a ver. Por acá. ¿Lo tengo o no lo tengo? No, no lo tengo yo, mis amigos. No tengo las varillas por acá. Bueno, ya saben, ¿verdad? Así es que continuamos mostrándoles por acá la información. Si alguien lo tiene, pues me lo puede compartir en este preciso instante. Vamos a continuar. Acá les muestro lo que se está dando a conocer. Vamos, continuamos por acá. Esto era en la Olímpica, mis amigos. Aquí era en la Olímpica, donde llegó, ¿verdad? El presidente Naybukele. Ahí está. Ahí estaba esa reventazón. Y así el ambiente allá a la espera de la llegada del presidente Naybukele. Ahí lo están viendo. No hay audio, sino que solo es la cámara. Así se vive en este preciso instante lo que es la plaza Gerardo Barrios a la espera de la llegada del presidente Nayib Bukele. Chino Flores, presidente del presidente, con ese porcentaje ni a presidente de la colonia llega. Letro, no al chino capirucho, ¿verdad? Ni al presidente de la colonia llega con ese porcentaje. Letro, no. Letro, no. Bueno. Ahí está, mis amigos, el ambiente que se vive. Vamos a continuar mostrándoles más. Bueno, 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 por acá. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Vamos a actualizar una vez más. Vámonos por este lado. A ver si tenemos nuevos. Vamos a ver por acá. Ey, sí. Aquí el ambiente que se está viviendo. Miren. Miren. Vamos a ver qué pasa, qué pasa con el internet por acá. Quieto, quieto, internet. Vamos a ver. Tenemos que... Se está complicando. Vamos a ver. Aquí está. Allá lo tenemos. No, no se ve este, mis amigos. Bueno, ese video no lo carga, no lo carga. Vamos a ver. Ahí estamos. Ey, estos son los que les mostré que estaban esperando la llegada, ¿verdad, mis amigos? Estaban esperando la llegada de que abrieran, que los dejaran, que los dejaran votar. Vamos a ver qué ha sucedido. Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta como salvadoreños. El gobierno extendió 30 días más para que fuéramos a cambiar la dirección en el DUI, para que votáramos del teléfono, para evitar esto. Están escuchando, esa es una excusa, porque estas personas tenían que ingresar, mis amigos. O sea, no les tenían que cerrar la puerta, pero se la cerraron. Se ha habilitado hasta los domingos. ¡Jugueses! 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 Bueno, ahí tiene, ¿verdad, mis amigos? Ahí está, ahí está lo que se daba a conocer Bueno, ese era el momento exacto Vamos a ver por acá Me compartió mi mismo video, compartió mi amigo ahí Pero vamos a ver, vamos a ver si lo, permíteme Referente a las varillas me compartió por acá el amigo Vamos a ver, mi mismo video, ¿verdad? Ahí está, espérame, espérame Estamos en este preciso instante Acá Vamos a mostrar eso de las varillas, mi amigo Aquí está, espérate, espérate Ya lo vamos a colocar en este preciso instante ¿Qué se me hizo? ¿Qué se hizo? Por acá está Que le dicen al pobre chino Allá te tengo las varillas, aquí está Ya lo encontré, mi amigo Vaya, aquí está Vamos a colocar esto Para que ustedes lo puedan ver en este preciso instante Ahí voy, mi amigo Espérame, aquí Ahora sí, esto es lo que le dicen al chino flores Miren, se lo vamos a mostrar a ustedes para que lo puedan ver ¿Qué es lo que le dicen al chino flores? Aquí se los comparto en este momento Aquí está Esto era, también yo lo mencionaba Esto es lo que le tienen al chino flores Así Andamos preparados para el 3, 4 y 5 de febrero Chino flores Chino capirucho Chino sope patas Aquí te tengo tu varilla de 3 octavos Mira a ver Pero para que con la me caja en el culo Va, ahí está, verdad Ahí está, mi amigo Gracias por haberme compartido nuevamente por acá Lo que era ese video, verdad Que yo no lo tenía a la mano Pero gracias, mi amigo Entonces, por haberlo compartido Ahí está Eso es lo que le dicen al chino flores, verdad Acá vamos a ver lo que mencionaba Christian Guevara Dice, aquí está la cosecha de todo lo que hemos sembrado Durante estos años Si la, sin la ayuda de Dios Esto no fuese, no fuera posible, mencionaba Ahí tiene, verdad Cuando el presidente Neuqueles mencionó Que ya se había ganado esta elección presidencial, verdad Y que por supuesto Habrán alrededor de 58 diputados De lo que es nuevas ideas Vamos a ver acá, mis amigos Este video, no sé por qué No carga, mis amigos No carga, lamentablemente Para poder ver lo que está sucediendo Vamos a ver si lo hacemos de esta manera Y si se logra cargar Ahí está De un pueblo sudano Hace con un presidente Lo hemos visto Que ha estado en los rankings En el top one De todos los Los diferentes opuestas Que ha realizado Ahora con estos Datos preliminares De un pueblo Bueno, ahí tienen, verdad Lo que se vive Hay fin, 2017 Hay fin,ジャ bunda Hay fin,ジャ fittest Hay fin,ジャ Bürger Hay fin,ジャ Peru bueno ahí están viendo cómo ha llegado a alguien verdad ahí a lo que es este la plaza ha llegado alguien y anda con la máscara y del presidente hay bukele una máscara completa verdad el presidente hay bukele del rostro de la cabeza mejor dicho el presidente de ukele y bueno ahí están ahí están celebrando verdad esto ya se los mostré esto ya lo vieron mis amigos así es que ahí tienen eso es lo que está sucediendo en este preciso instante allá en plaza gerardo barrios vamos a ver aquí tenemos otro vídeo más bueno ahí pueden ver cómo han llegado están todos así se dan el gusto de poder abrazar al presidente en ahí porque le todos ahí verdad ahí están mis amigos bueno vamos a ver por acá una vez más actualizar lo que está sucediendo en busca de más información yo sé que vamos a terminar de acá de estar haciendo búsqueda y en ningún momento vamos a encontrar el pronunciamiento de alguno de la oposición que esté diciendo bueno que acepte la derrota no la van a aceptar esos opositores siempre van a decir ya ganamos pero la tremenda arrastrada verdad la sopapeada es la que ganaron ahí tiene mis amigos esto es ahí lo que se está viviendo viene pues ahí está ahí también todos tomándose la fotografía con esta persona que ha llegado con una camiseta color azul negro verdad y con lo que es la cabeza del presidente en ahí bukele bueno ahí hay música lamentablemente no puedo dejarlo y todos continúan entrando algunos se van a estar presentes ahí a la llegada del presidente pero desde vinaes mis amigos está repleta también y recuerden ya no hay cola verdad ya no hay colas en vinaes mis amigos sino que vamos y entran verdad ahí está esta imagen ya la vimos bueno aquí está también esto bueno como que estaba queriendo fallar un poquito el internet así es que vamos a ver lo último por acá vamos a irnos acá mis amigos que es lo que dice noticiero el salvador vamos vamos aquí tenemos el recuento estos son ya de los diputados que están sacando del recuento de diputados mis amigos dice el presidente de la república nadie bukele lidera el conteo de las 10 juntas receptoras de votos en el instituto nacional francisco ventura en santa rosa de lima la unión bueno ya sabemos verdad el presidente lo que le ganador indiscutible vamos a ver qué más hay por acá bueno otra esa imagen ya la vimos sólo que esta es desde otra perspectiva bueno ahí tienen verdad mis amigos bueno efectivamente ahí está vamos a vamos a retornar con ustedes ya próximamente mis amigos en este preciso instante vamos a finalizar lo que es acá esta transmisión y vamos a regresar al momento en el cual el presidente ya se encuentre ahí en la plaza gerardo barrios para poder celebrar junto a todos así es que mis amigos definitivamente estamos alegres el pueblo salvadoreño está de fiesta por esto que ha sucedido mis amigos tras una larga jornada de votaciones como les dije algunos sufriendo las inclemencias del tiempo lluvia sol frío de todo pero había un fin mis amigos un fin muy importante para el cual realizar esto y era para poder darle paz seguridad y tranquilidad a nuestras futuras generaciones así es mis amigos algo que fue negado acá en el territorio nacional por décadas por arena y fmln pero que ellos nunca van a volver más así es que a todos ellos el pueblo salvadoreño les dijo pum 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 tome su pan con chumpe saluditos ahí para todos me despido gracias y como les digo regreso mi amigo el cama blogs regreso de ahí posteriormente mis amigos si ustedes se dieron cuenta desde el momento en el cual aparecimos por acá ya uniformados para poder dar la noticia verdad así que ya ven verdad aparecimos uniformados no nos hemos despegado por acá les hemos estado dando la información de lo que ha estado sucediendo porque era algo muy importante que ustedes tenían que darse cuenta mis amigos algo que tenían que darse cuenta cómo iban las urnas cómo estaban las votaciones qué es lo que había sucedido llegó el presidente naibu kele bueno llegaron de la oposición nadie ni las moscas con ellos bueno así es que ha sido una jornada larga pero vamos a regresar con más para ustedes así es que les invito a dejar su like a compartir a suscribirse activar la campanita de las notificaciones y nos vemos en un par de minutitos más volvemos mis amigos recuerden en alrededor de 50 minutos 52 minutos para ser exactos ya va a estar el presidente naibu kele en acá acabe acabe ahí va a estar el presidente de bukele en 52 minutos así es que nos vemos hasta la próxima vámonos dj suéltela con todos los poderes gracias gracias en verdad mis amigos que dios me lo bendiga a todos vamos a comer son pasmados pues de verdad son pasmados ah